Y se abren las puertas, listas, arrancaron el grupo del clásico hipódromo La Rinconada, temporada oficial 2022, rápidamente está tomando el comando del evento, la yegua Silvanela, Silvanela le imprime, mucha velocidad, abre uno, abre dos, abre tres cuerpos, para el segundo esencia, el guay muy cerca, en el tercero Linda Carter, en el cuarto la sensacional, en el quinto Filomena se queda Martina, en el último puesto, del primero al último hay aproximadamente unos siete cuerpos, los rompen el primer cuarto de milla, 23 segundos con 19 centésimas, es el clásico hipódromo La Rinconada, temporada oficial 2022, Silvanela, disparada en punta con tres, cuatro, cinco cuerpos, Linda Carter, corre en el segundo lugar, en el tercero se mueve Esencia White, en el cuarto puesto Filomena que pasa el tercero, de Esencia White en el cuarto, en el quinto la sensacional, continúa en el último puesto Martina, se aproximan al giro de la última curva, Silvanela con el control, ataca por el lado exterior, Filomena, Filomena se le viene encima, Silvanela, en el tercero Linda Carter, en el cuarto Esencia White, en el quinto la sensacional, último lugar para Martina, cuando giran ya la última curva, desemboquen, en la emocionante recta, en el clásico hipódromo La Rinconada, Silvanela mantiene el comando, en el segundo Filomena, en el tercero Linda Carter, en el cuarto Esencia White, aquí en los últimos 150, Filomena, con paso imponente, está tomando el comando Linda Carter, esencia White por fuera, wow que carrera, Linda Carter por dentro, toma el comando Linda Carter, y se llevó el clásico Linda Carter, con Rafael Solano, en el segundo Filomena, en el tercero Esencia White, luego Martina, luego Martina, con Silvanela, el último lugar, para la sensacional, bueno tremenda victoria para Linda Carter, en el clásico hipódromo La Rinconada, derrota Filomena, los parciales 23 con 19, 46 con 3 quintos, 2 mil 200 en 71 con 42,